Aquí estamos llevándoles toda la música, toda la programación de Poder Latino, el único sistema de rumba masiva a nivel nacional y a nivel internacional. Usted se puede comunicar con nosotros marcando la línea 311-488-9719 o si lo prefiere por e-mail, ahí escribe su correo electrónico a splcolombia, splcolombia.hotmail.com Si usted desea contactarnos para llevarnos a la inauguración de su establecimiento, a la noche de la juventud, en fin, a tantos eventos que hay, no duden en marcar 311-488-9719 o splcolombia.hotmail.com Igualmente usted puede enviarnos su fotografía del establecimiento, en qué lugar se ubica la dirección y un teléfono para contactarlos a splcolombia.hotmail.com Allí usted nos puede enviar su fotografía al aire de la mejor música, Luigi Díaz, mezclando en Poder Latino a través de las principales estaciones en FM. Este es el poder de la música, Poder Latino, que nos mueve. Atención, atención, atención. Los festivales, noche de juventud, fiesta latina y rumba crossover están aquí en Poder Latino. La vela vuelta, sistema de la latina. Contáctanos al 311-488-9719 o al 310-860-6080 En nuestro e-mail splcolombia.hotmail.com Poder Latino, nuestra música, nuestros artistas, nuestra cultura DJ y nuestra rumba latina y electrónica Sistema Poder Latino, 320-835-7574, 311-488-9719 en Colombia y América Latina La mejor música, esta música que nos hace mover está aquí en Poder Latino, Luigi Díaz, artista por excelencia, artista oficial de las noches de la juventud Y aquí lo tenemos. Recuerde que usted puede contactarnos por e-mail splcolombia.hotmail.com El artista que nos hace mover desde la silla, el artista que prende las principales rumbas en Colombia, Luigi Díaz en Poder Latino El sistema número uno, SPL Colombia, sistema Poder Latino A esta hora saludamos a todos los estudiantes que están escuchando la mejor radio La emisora que llega a ustedes con la música que nos mueve, con la música de los grandes artistas y con los mejores DJs crossover Para ellos, los rumberos de Colombia, un abrazo enorme y un saludo lleno de mucha música latina Tenemos lo mejor de la música crossover para que nunca dejes de bailar DJ Luigi Díaz Baila, baila, y te pongas guapa Mueve, mueve, mueve la cadherita Baila, baila, y te pongas guapa Baila, baila, y te pongas guapa Baila, baila... Música Muchachos bailen la cumbia porque la cumbia emociona Pero la bailan en Santa Marta, Barranquilla y Colasona Música 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 DJ Luigi Díaz Música Música Este es el espectáculo audiovisual de mayor aceptación Al aire, Luigi Díaz, artista latino Música 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 ¡Ven! 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 Baila, 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 mi negrita que llegó en Chemapalé Jumpa, 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 jay Chemapalé, 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 Chemapalé Baila, baila Mireita Que se va en Gemapale Jupa, 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 jupa boca Jupa, 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 jupa J pilotes Gemapale Gemapale Y como dicen los soleneños El que pilla a su burro Saben donde va Gemapale 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 Este es el Poder Latino de la Música, al aire, Duñería Buenas noches, presidente, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, presidente, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, presidente, buenas noches, ¿cómo estás? La danza del garabato, nos ha venido a saludar La danza del garabato, nos ha venido a saludar La danza del garabato, nos ha venido a saludar La danza del garabato, nos ha venido a saludar Cuando Emilia no se muera, yo voy a cargar el cajón Cuando Emilia no se muera, yo voy a cargar el cajón Cuando Emilia no se muera, yo voy a cargar el cajón Y no puedo permitir, yo soy muy barranquillero Y no puedo permitir, que aquí vengo por acero Ya me voy a despedir, ya yo me estoy despidiendo Ya me voy a despedir Ya yo me estoy despidiendo Ya me voy a despedir Ya yo me estoy despidiendo Hasta luego, compañero Por ahí nos vamos viendo Hasta luego, compañero Por ahí nos vamos viendo Hasta luego, compañero Por ahí nos vamos viendo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!